Bueno, nosotros seguimos charlando y vamos a retomar. Siempre tratamos de hacerlo con el hilo que hemos dejado planteado a la teleaudiencia. Y mencionábamos como para finalizar esta etapa de la mediación, de esta necesidad de evitar quizás, si se puede, una judicialización de algún conflicto. ¿Qué casos, digamos, que vos mencionabas no la violencia? Violencia no. Para la violencia primero hay que empoderar a las partes en un mismo nivel, igualdad de armas, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay casos de violencia, de género fundamentalmente, que es la mujer, la vulnerable y la vulnerada y, digamos, la víctima, pocos casos hay de hombres, eso no quiere decir que no haya. Sí, los hay, ¿eh? Pocos, pero los hay. Los hay de violencia de todo tipo, porque no es solamente física, ¿no es cierto? Sí, sí, psicológica. Hay psicológica, económica, institucional, muchos tipos de violencia. Entonces se trabaja en otros espacios. ¿Cómo hacíamos para trabajar esos espacios y poder nosotros dar una respuesta? Es allí que llegamos a tener que ver la posibilidad de otros métodos. ¿Qué tipo de métodos? Preguntarán ustedes. Y allí entró muy fuerte a jugar la interdisciplina. Y para ese tipo de casos, que son contenidos, que son orientados, que se les busca a lo mejor no una solución inmediata, pero sí la contención del escucha y la orientación, es que creamos la dirección interdisciplinaria de atención temprana. Que es justamente... ¿Qué es esa instancia? Esta instancia es una instancia interdisciplinaria. Por ejemplo, vos tenés un vecino o una persona que es víctima de violencia, o es víctima de lo que sea, o perdió el documento, no sé, o necesita un asesoramiento. Puede ir a este espacio, que es una dirección interdisciplinaria de atención temprana. Y ahí te orientan, y ahí te orientan. Y ¿por qué interdisciplinaria? Porque en los casos de violencia, un abogado, ¿qué puede hacer? Escucharte y decir, bueno, vamos a hacer la denuncia. En cambio, hay un abogado, sí, pero también hay un psicólogo, un trabajador social, y el psicólogo o la psicóloga, ¿qué hace? Te escucha y te va a dar una solución, la solución al momento. Claro. La contención, tratar de buscarte un espacio como para, bueno, no sé, si tenés hijos, familia, yo me acuerdo hace unos años, no sé si el año pasado, este año no, bueno, hubo un tema muy complicado que había que sacar a la mujer de la provincia con cuatro chicos, y claro, nosotros podemos hacer todo el trámite, el soporte, pero necesitamos a alguien que pague los pasajes. Acción social, que intervenga en las áreas competentes. Entonces, en ese espacio también se trabaja en redes. ¿Por qué? Porque necesariamente los poderes del Estado provincial tenemos que trabajar en conjunto en los que son incumbencias propias. Sí, porque se optimizan recursos, tanto humanos como económicos. Totalmente. Y se es mucho más eficiente a la hora de dar una solución. Sin duda, sin duda. Si alguien te preguntara, como jueza de esta provincia, ¿qué perfil o característica tiene la sociedad fueguina? ¿Qué te parece que es lo que más distingue? Mirá, es una sociedad multicultural, es una sociedad, vos lo dijiste, que todavía sigue con este cambio y esta, digamos, migración, donde hay culturas diferentes, donde tenemos que conocer esas culturas. Fíjate que hay, de pronto vos no podés decidir algún tema que a lo mejor la propia costumbre, la práctica de una costumbre reiterada, mientras no sea contraria a la ley, ¿no es cierto? Claro. Debe ser considerada. Ustedes fíjense que el nuevo Código Civil, cuando habla de las fuentes del derecho y cuando habla de la interpretación de las leyes, ya no se remite al espíritu de la ley, o sea, a lo que pensó el legislador, sino a la palabra y a la costumbre, a las fuentes más humanas. Y todo eso es una evaluación diferente que hay que hacer. Entonces tenemos al individuo, al hombre, como centro. En tema, habíamos dejado también planteado, esto de hablar del futuro de la justicia, ¿no? Sí. Hacia adelante. Ahora estamos en una etapa de presupuestos que pueden resultar muy numéricas y demás, pero eso tiene que ver con estructuras, con necesidades, con recursos humanos. De reclamos premiales también, ¿eh? Sin duda que también. ¿Cuáles son las cosas a resolver que tiene el Poder Judicial? Vamos por parte. Estructura e infraestructura. E infraestructura, ¿no? Allí tenemos, dentro de ese gran margen, tenemos también la tecnología. Ustedes saben que estamos terminando prácticamente el edificio del Superior Tribunal de Justicia. Ah, lo tuvimos allá y se dijo que tenían que charlar de algunos números. De algunos números. Ya charlamos, ya charlamos de algunos números. De actualización. Claro, sí, charlamos de algunos números y ya están como, no hay plata nuestra, obviamente, el fondo fiduciario y es el que se ocupa, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces las transferencias, las transferencias... ¿Se termina el edificio? Sí, 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 se va a terminar. Se va a terminar y se va a poner en práctica y vamos a trabajar en él. Es una aspiración de hace 25 años. Claro, tener el edificio propio. Entonces, probablemente este año, si no en algún momento lo terminaremos porque nos llevó mucho tiempo poder lograr los fondos para construir el edificio. Claro. Tuvimos que comprar el terreno primero y después no conseguíamos financiamiento para hacer el edificio. Claro, y ahora la situación es compleja porque todo el tema de obras tiene redefinición de costos y demás, propio de la situación. Inevitable, inevitable, pero bueno. Eso puede demorar un poco la finalización. Podría llegar a demorar un poco la finalización, pero que se va a finalizar, pongámonos en positivo, se va a finalizar. Esa es una infraestructura importante, digamos. Es una infraestructura importante que nos va a permitir dejar de alquilar inmuebles. A su vez. Que de pronto eso es un costo... Oliroso. Dinero, claro, y es dinero que no vuelve nada, que nos da el soporte, sí, obviamente, para poder trabajar, pero ya podríamos dejar de alquilar unos cuantos edificios y, bueno, y funcionar como corresponde, con espacios acordes. Como en cualquier otra provincia. Exactamente, como en cualquier... Como en cualquier... Bien, términos de infraestructura, ¿hay alguna otra cosa más que se agregue al edificio? Sí, 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 tenemos. Bueno, el edificio, el edificio que el primer bloque va a estar terminado, después tiene un anexo que también ya estamos viendo la posibilidad, ya hemos conseguido, aunque sea para hacer la estructura y después seguir avanzando. Tenemos el edificio de blanco que poner en valor también, que es nuestro. Claro, que está ahí en el centro casi. Y tenemos, bueno, que este año la hemos inaugurado, la Casa de Justicia de Toluwin, que se la pagó el Ministerio de Justicia de la Ciudad. Esa es una joyita. Que tienen que ir a visitar. Sí, 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 que estamos... Yo quiero introducirme... Pero, para terminar el concepto, porque María Carmen decía, infraestructura por un lado, recurso por el otro. Terminemos ese concepto. Y tecnología. ¿Qué es lo que le hace falta? No, porque todos los espacios necesitan equipamiento, equipamiento inteligente, acorde con las nuevas realidades. De pronto, estamos ahora con ARSAT dentro de la Junta Federal, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para que, digamos, nos pague el Ministerio de Justicia un espacio en la nube de ARSAT. La nube digital. Exactamente, como para poder estar todas las provincias conectadas. Y a nosotros, particularmente, nos pondrían una antena en Toluwin para estar las tres localidades más importantes conectadas satelitalmente. ¿Y qué permite eso? Para que la gente entienda qué significa. Permite la comunicación, digamos, fluida, de todos, y a nosotros como Poder Judicial tener muchas aplicaciones que hoy por hoy necesitamos de otros espacios caros y que no nos permiten crecer si no compramos equipamientos nuevos. Y además, los expedientes digitales, esto es importante. Habrá un camino muy difícil, claro. Por supuesto. Bueno, la parte de recursos que también tiene que ver con, desde luego, el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial. Bueno, se está tratando ya en breve el presupuesto, necesidad de personal, si hay necesidad de apertura de juzgados. ¿Qué pasa con eso? Más allá de los concursos, digo, ¿cómo se trabaja este presupuesto en función de la realidad que se tiene? Sí, el presupuesto lo trabajamos puntualmente en función de, como bien decís, Carla, de lo que tiene, de la proyección. Claro. ¿Es cierto? Y nosotros, ustedes saben que hemos pedido a la legislatura la creación de tres cargos de defensores. Sí, de defensores públicos. Porque, justamente, esta apertura en la dirección interdisciplinaria de atención temprana, en los centros de mediación que están operativos en las tres ciudades, necesitan también de gente. Claro. Hoy por hoy, los defensores de Río Grande son los que están atendiendo la Casa de Justicia de Toluín, que es un multipuertas, que después, si quieren, les cuento cómo funciona, y la DIAD de 9 de julio en Río Grande. Pero, claro, es un número limitado y tienen que atender sus propias causas. Claro. Que todas las personas con una vulnerabilidad determinada, o en casos penales, o laborales también de determinada entidad, recurren a la defensoría. Las defensorías son gratis, ¿cierto? Son defensores públicos. Son defensores públicos. Son defensores públicos, que tienen también un reglamento para poder atender a determinada cantidad de personas, pero están colapsados, tanto el de Río Grande como el de Ushuaia. Y el de Río Grande tiene que atender también Toluín. Claro. Entonces, justamente, este pedido es para poder atender mejor los nuevos paradigmas y las nuevas necesidades. ¿Eso está pedido en el nuevo presupuesto? Eso está incorporado al nuevo presupuesto y está pedido a la legislatura porque tiene que salir por ley. Es una modificación a la ley orgánica. A la estructura, claro, a la ley orgánica del Poder Judicial. Y ahora que es difícil también, ¿no? Porque, digamos, estamos en la antesala de una legislatura nueva que también está pidiendo, digamos, no en su totalidad, sino en algunos sectores, que el presupuesto sea tratado en la próxima gestión. Digo, esto puede llegar a generar dilación al momento de poder concretar la necesidad inmediata que se tiene. Claro, no hay precisiones. Esta semana hablaba con el legislador Blanco, que es el que preside la Comisión de Economía. Y lo que decía es que lo que quieren realmente saber es si el gobernador electo, Gustavo Melella, o quien él designe, decide participar de las reuniones que ahora, en octubre, quieren comenzar ya a convocar, más allá de las elecciones y demás. Y que, efectivamente, digan sí, no tienen otro proyecto de presupuesto, ¿no? También, en ese sentido, no hay definiciones, ¿no? Claro, eso es porque el recurso no es para la cuestión política. Claro, la transición. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro presupuesto de acuerdo a nuestras necesidades. Sí, la justicia no tiene transición. Digamos, no hay transición. Tal cual. A nuestras necesidades, nosotros estamos hoy trabajando con un presupuesto del 2017. Es el poder sin transición, ¿eh? Porque es un presupuesto reconducido, porque el último presupuesto no se aprobó. Entonces, claro, por allí los números asustan, pero si calculamos cómo ha evolucionado la economía... ¿Qué cantidad, perdóname, qué estructura tiene la justicia? ¿Qué cantidad de personal? Tenemos 600, creo que 685 entre agentes, empleados judiciales en todas sus áreas, funcionarios, magistrados, sean defensores, fiscales... ¿El poder en general? Todo, todo, 685. No llegamos a 700. ¿Y se espera aumentar? Se necesita eso, se necesita más gente, se está implementando. ¿Cuántos concursos? Se necesita, se necesita, sí, sí, porque hay juzgados que están... Ustedes fíjense que uno dice, bueno, estos jueces, el Poder Judicial que trabaja de 7 y media a 2 de la tarde. Ojalá, es una utopía, porque a puertas cerradas se trabaja mucho más y no se podría dar respuesta. ¿Por qué crees que se tiene esa imagen? Y yo creo que no sabemos tampoco nosotros comunicar, no sabemos cómo decir lo que hacemos, y no sabemos mostrarnos, no estamos preparados para mostrarnos. Justamente por lo que hablábamos al principio, somos para adentro. Una cosa muy cerrada, como que no hay espacio para las emociones, ¿no? Claro, bueno, ahora tenemos que mostrar... Una justicia más maleable, una justicia más maleable. Sí, más que se muestre. Más largo, más cerca de la gente. ¿Qué cantidad de personal necesitaría la justicia, por ejemplo, para, en términos... Mira, creándose todo, todos los juzgados, todas las dependencias que se tienen que crear, nosotros en este momento tenemos dos salas, una sala penal y una sala civil, acá en Ushuaia, que todavía no ha completado su estructura, sus recursos humanos. Porque está trabajando con el mínimo del mínimo, lo hacen y lo hacen bien, pero obviamente sería mucho mejor si se contara con toda la gente. ¿Qué dicen los sindicatos de esto? Claro, para el año que viene se espera incorporación de más personal. Esperemos que todo dependerá del presupuesto. Claro, claro. Pero en el presupuesto se solicita, hay para llamar a un curso. Sí, están incorporados, están incorporados hasta más de 700 personas. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué dicen los sindicatos? Los sindicatos, y bueno, están expectantes como todos, uno los entiende perfectamente en sus necesidades, en su realidad, porque todos tenemos la misma realidad, pero también tenemos que entender la situación en la que está el país y la situación en la que está la provincia. Así que venimos trabajando en una mesa de diálogo, nosotros tenemos un gremio que es la Unión, y otro gremio que es el minoritario, pero trabajamos con los dos en una mesa de diálogo y, bueno, uno trata de hacer entender también cuál es la responsabilidad, ¿no es cierto?, de un empleado del Poder Judicial, que somos todos servidores públicos. Entonces, somos un servicio esencial y no podemos dejar de prestar ese servicio. Quienes están nucleados en el sindicato de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, habían mantenido medidas de fuerza, dijeron, bueno, vamos a estar en estado de alerta y movilización. El CEJU tiene una postura distinta, la semana pasada incluso 72 horas de paro, ¿no? El tema es complicado porque nosotros ya hemos dicho que se descuentan los días, ¿no es cierto?, porque también nosotros tenemos una... Esto ya es postura fijada. Y tenemos una responsabilidad funcional nosotros también. Y no hay posibilidades de ningún tipo de aumento en eso. Estamos trabajando firmemente y muy duramente haciendo simulaciones y, bueno, y estamos trabajando con los pies en la tierra. Nosotros no podemos prometer lo que no podemos dar. En medio de todo esto, y ya vamos a la pausa, hablando de ampliación, hablando de recurso, también se habló de que es posible quizás ampliar el número de jueces del Superior Tribunal. ¿Esto correspondería? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? No sé, son temas que sí hay ruidos por allí, que se dice de ampliar en dos miembros. Más. Llevado a cinco. Habría que medir los impactos. Yo no digo ni sí ni no, ¿no es cierto? Esto está normado, está estipulado, se calcula según el nivel de judicialización de causas, población. Y habría que hacerlo, claro. Pero está actualmente... No, 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 nosotros no hemos... No hay nada oficial. No nos ha pedido. No hay nada oficial. Son todos comentarios, son todos comentarios y bueno, se verá, se verá. Hacemos una pausa, sí, porque ya no tenemos más tiempo, tenemos que ir al corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!